¡Aló! 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 Estoy llorando para decirte tu amor Ya siempre no dormí, pensando solo en ti Me llego la humanidad, me pago de la mano Me llego la seguridad y no me contestaba Quiero con tu favor, que me llego tu problema Porque te quiero ver ¡Aló! 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 Estoy llorando para decirte tu amor Y yo no sé tu amor ¡Aló! 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 Estoy llorando para decirte tu amor Ya siempre no dormí, pensando solo en ti Me llego la academia, me llego la academia Y me llego la academia, me llego la seguridad y no me contestaba Llego por tu favor, que me gustan y te creer ¡Aló! 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 Estoy llorando para decirte tu amor ¡Aló! 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 ¡Al! 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 ¡Amén! ¡Miren la venta, no es todo bonito! ¿En dónde estás? ¡Ale! ¡Amén! Es que yo estoy llamando de amor ¡Mirlo! 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 Es que yo estoy llamando de amor ¡Mirlo! ¡Y tú no me convenza! ¡Mirlo! 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 ¡Voy personal! ¡Voy personal! ¡Voy personal! ¡Voy personal! ¡Voy personal! ¡Voy personal! ¡Voy personal!